¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Seré una vlogger de cocina! ¡Eva! ¡Ven aquí! ¡Tú serás mi asistente! ¡Hola a todos! ¡Ay, Eva! ¡Eres una pésima asistente! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? Decidí que quiero ser una vlogger culinaria. Y tú serás mi super asistente. Ok. No hay problema. Hoy vamos a... Hoy haremos unos donuts de banana. ¡Vamos a traer las bananas! ¡Rápido! 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 ¡Deprisa! Aquí están. ¡Ahora cortarlas rápido! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ahora huevos! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi, ¿dónde está la harina? ¡Oh, oh! ¡Harina! ¡Oy! ¡Achú! ¡Por favor, leche! ¡Leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ven, papi. Vamos a preparar la masa ahora. Ajá. Ya tengo hambre. Chef, ven aquí, por favor. ¿Por qué hay manzanas en lugar de jugo? ¡Cierto! Y dulces en lugar de los tomates en la ensalada. ¡Uy! ¡Arreglaré esto enseguida! ¿Y por qué hay un invitado extraño en tu restaurante? ¡Oh, papá! ¿Qué estás haciendo ahí? Necesito grabar la última parte. ¿Qué fue eso? ¡Oh, la, la! Aquí están los donuts listos. ¡Son deliciosos! En el siguiente video, haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá. ¡Oh, no! ¡Danos me gusta y suscríbete al canal Eva la Reina! ¡Helados, helados, ricos helados! ¡De frutas y saludables! ¡Vengan aquí! ¡Oh, helado! ¿Qué tipo de helados tiene? Aquí está el menú. Yo quiero... ¡De sandía! ¡Está bien! ¡Dinero, dinero! ¡Gracias! ¡Espero! ¡Ya mismo te lo preparo! ¡Ok, necesito una sandía! ¡No hay sandía! ¡Oh, un tomate! ¡También es rojo! ¡Eso funcionará! ¡Oh, está listo! ¡Aquí está tu helado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Mi helado de sandía! ¡Esto no es helado de sandía! ¡Quisiera otro helado! ¡Ajá! ¡Escoge uno! ¡Ya lo preparo! ¡Ahora apaga! ¡Gracias! ¡Lo haré en un momento! ¡Oh, no tengo kiwi! ¡Bueno, el aguacate también es verde! ¡Oh, está listo! ¡Guau! ¡Aquí está tu helado de kiwi! ¡Ah! ¡Aquí está tu helado verde! ¡Ya se había tardado mucho! ¡Oye! ¡Esto parece ser kiwi! ¡Me encanta el kiwi! ¡Qué es esto! ¡Esto no es kiwi! ¡Qué horrible! ¡No me gusta este kiwi para nada! ¡Prueba uno de piña! ¡A todos les gusta! ¡A ti te encantará! ¿Piña? ¡Ok, ok! ¡Ya lo haré! ¡Oh, piña! ¡No tengo piña! ¡Oh, el limón también es amarillo! ¡Creo que funcionará! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¿Segura que sí está bueno? ¡Sí, claro! ¡Es muy rico! ¡A todos les gusta! ¡Ok! ¡Me encanta la piña! ¡Es ácido! ¡Espera, espera! ¡El rosado! ¡Es mi favorito! ¡Ok! ¡Este será el último! ¡Ok, ok! ¿Pitalla? ¡Tampoco tengo! ¡Pero tengo remolacha! ¡Son del mismo color! ¡Ok! ¡Oye! ¡Al fin! ¡Bueno, este sí se ve bien! ¡Ew! ¡Y huele delicioso! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Naranjas! ¡No tengo naranjas! ¡Bueno, con la zona audio funcionará! ¡Hurray! ¡Déjame probar! ¡Bien! ¡Lo probaré aquí mismo! ¡Ok! ¿Dónde puedo dejar mi queja formalmente? ¡Esto es indignante! ¡Voy a quejarme por esto! ¡Oye! ¿Quisieras probar nuestro helado de chocolate? ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí quiero de chocolate! ¡Ajá! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Esto no es chocolate! ¡No tengo chocolate! ¡No! ¿Qué puedo usar? ¡Café! ¡Es marrón también! ¡Le va a encantar! ¡Helado de chocolate para ti! ¡Amor helado de chocolate! ¡Esto no es chocolate! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es eso? ¿Un elefante en el cielo? ¿Dónde está el elefante? ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Yipi! Creo que es hora de comer. ¡Comamos! ¡Por favor! ¡Una la la! ¡Good job! ¡Yammy! ¡Woohoo! ¡Yammy! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Yammy! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Yippee! ¡Duba, duba, duba! ¡Aquí estás! ¡Gracias! ¡Mmm, quiero una hamburguesa! ¡Yammy, nyam! ¡Aaah! ¡Yammy, nyam, nyam! ¡Mmm, quiero comer pollo frito! ¡Duba, duba, 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 duba! ¡Ein yam! ¡Yammy, nyam, nyam! ¡Aah! ¡Yippee! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Woohoo! ¡O-Dubuu! ah aún tengo hambre aún tengo hambre una más solo una más más pizza uno dos tres a qué jugamos ahora y 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 ¡Vayamos por algo de comer! ¡Vayamos! ¡Delicioso! ¡Qué delicia! Haré unas panquecas. ¡Ah! ¡Huevos! ¡Ah! ¡Ya no hay huevos! Tendré que ir a la tienda. ¡Ah! ¡Un búa! ¿Usted sabe dónde está la tienda? ¿Qué? ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Yo estaba camino a la tienda! ¡Ah! ¡Un burro! ¿Usted sabe dónde está la tienda? ¿Qué? ¡No importa! ¡Miren! ¡Es un perro muy bonito! ¡Qué adorable es este perro! ¡Sí! ¡Ya es de noche y yo tengo que ir a la tienda! ¡Ah! ¡La tienda! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué? ¡No lo entendí! ¡Helado! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Lo tengo todo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡La, la, 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 la! Ahora, a finalizar... ...las panquecas. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Holvide comprar los huevos! ¡Huevos! 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 ¡Ya no hay más nada! ¡Oh, no! ¡Aún no han empezado las vacaciones y yo ya me comí todo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Yupi! ¡Tarán! ¡Deberíamos empezar! Cinco minutos para esperar mientras tomo una taza de té. ¡Mami! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Yeah! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Soy una buena ama de casa! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cool! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es idéntica! ¡Me gustaría vivir en una casa así! ¡Me gustaría vivir en una casa así! ¡Yupi! ¡Es un milagro! ¡Maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Ahora tengo mi propia casa de jengibre! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola a todos! Amigos, han estado preguntando y aquí vamos. Un desafío. ¿Seguro? Sí, hoy tenemos un súper mega desafío. Pequeño contra grande. ¿Enorme? ¡Pequeño contra grande! ¡Wow! Este es enorme. No será habitual. Pero... ¡Jalea! Abran los ojos. Nicole, eres la primera. Súbelo. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Alice, mira! Mira... ¡Estos son los dientes de alguien! ¡Mi cerebro! Echemos un vistazo. Estos son los pequeños, ¿verdad? Se parecen a dientes de verdad. ¿Es la mandíbula de papá? No, es de la abuela. ¡Cranios! ¡Cranios, papá! Sí, mira, calaveras de calavera. ¡Genial! ¡Pequeños cerebros! Veamos. ¡Huesos! Creo que debes saber que hay una manzana. Nicole mastica una mandíbula. Te vas a romper los dientes. ¡Genial! ¡Es divertido! No puedo masticarlo. Es la tercera dentadura que comes. ¿Otra más? Nicole está probando una calavera. ¿Vamos? ¿Es delicioso? Está bien. ¡Son pequeños! ¿Qué será grande entonces? Ya verán. Cierren los ojos. ¡Tres! ¿Un hombre? ¡Oh! Es todo un hombre de gelatina. Adelante, echen un vistazo. Miren. Es gelatina de verdad. ¡No me gusta! Démosle la vuelta para ver... ¿Caminará? ¡Oh! ¡Como un zombie! ¡Como un zombie! ¡Tara, tara, tara! Se parece al hombre. ¡Déjame intentarlo! ¡Tara, tara, tara! ¿Habían visto un trasero de gelatina? ¿Eh? Una inyección, rápido. Un tenedor, por favor. ¿La traeré? Huele a frambuesa o algo así. ¡Fresa! Tenemos un hombre de gelatina de fresa aquí. Uno, dos, tres. ¡Vamos! No puede hacérsele una inyección. Bien, ¿a dónde le quieres inyectar? Quiero una pierna. Bien, arregla. Quiero la cabeza. ¡Vamos! Muestra la cabeza. Me estoy comiendo su corazón. Su corazón. Alice come su corazón. Tres, levántenlo. Adelante. ¡Cola, cola! ¡Es una Coca-Cola! Creo que es de verdad. A ver, ¿será de verdad o no? ¿Puedo intentarlo? Comida de verdad versus... ¡Gran comida! Tres. ¡Oh! ¡Wow! ¡Papá! ¡Es tan grande! ¡Genial! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡No lo puedo creer! ¿Es todo cola? ¡No puede ser! Nicole, compremos una Coca-Cola como único rirte. ¡Papi! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Esta botella contiene casi 10 litros de Coca-Cola. ¿10 litros? ¿10 kilos? ¡Es suficiente para todos! Sí. Es de gelatina. ¡Muébalo! Sí, realmente es de gelatina. ¿Qué les parece? Intenten levantarlo. A ver, trata de beberlo. A ver. Incluso tiene una tapa grande. Y espuma. A ver, ¿será que tiene Coca-Cola dentro o no? Vamos a cortarlo en dos. Sí. Creo que será algo hermoso. ¡Mira! Doble Coca-Cola. Ahora sostengan ambos lados, una cada uno. ¡Oh, cuidado! No es tan fácil de cortar. Una gran Coca-Cola. ¡Oh! ¿Puedo morderlo? Sí, pueden morderlo. Adelante. Vayan. ¿Quién sabe a Coca-Cola? Alice está comiéndoselo todo. La, la, la. Alice. Uno, dos, tres. Ábranlos. No hay nada. Bien. Ahora ábrelo, Nicole. ¡Wii! Sí. Ya tenemos aquí. Parecen huevos. Creo que parecen huevos normales. ¿Son huevos de gelatina o huevos de verdad? A ver. Sí. ¿Cuál es de gelatina y cuál es real? Díganme. Quiero este. Quiero uno de verdad. Este. ¿Vienes hora de probarlos? Sí. ¿Cuál tienes? Uno de verdad. Nicole, ¿tiene un huevo de verdad? Yo también tengo un huevo de verdad. Gracias, gallina. Muchas gracias, gallina. ¿Tres? ¿Quién puede poner un huevo así? ¿Quién? ¡Qué clase de pájaro! ¿Quién enorme? En este planeta no hay un pájaro tan grande. Creo que es un huevo de pterodáctilo. O de extraterrestre. Es un huevo muy grande. Quiero tocarlo. Interesante. ¿Qué tendrá por dentro? Vamos a abrirlo para ver. Veamos. Vaya. Genial. ¿Será que es un huevo hervido? ¿Qué hay ahí? A ver. A ver, a ver. ¡Ya veo! Un momento. Genial. ¡Es de verdad! Vaya. ¡Es enorme! Este es para mí. Este para ti. Y este para ti. La mitad para Nicole. Un cuarto para ti. Alice y un cuarto para mí. ¿Lo comemos? Mamá, ¿podrías decirme cómo lograste hacer un huevo real así? Aquí hay un poco para ti. ¿Lo rompiste? Lo siento. Miren, parece un huevo de verdad. ¡Ya lo probé! ¿Cómo habrán logrado que la yema esté dentro de la clara? Creo que la yema está hecha de Fanta y esto, el blanco es de leche. ¿En serio? ¿Es así? Sí. Parece el desayuno de un gigante. Miren, parece que un gigante está a punto de venir a comer esto. ¡Está muy bien hecho! ¿Hay mayonesa gigante? ¿Cuál les gustó más? ¿El huevo? ¿La Coca-Cola? ¿O el hombre de gelatina? Díganme. El hombre. Yo no me he decidido. ¡La Coca-Cola! A mí también. La mejor fue la Coca-Cola. Y el cerebro. Sí, pero la Coca-Cola era muy genial. Y los pequeños cerebros. A mí también. ¡Súper! ¡Guau! ¡Qué bonita pintura! ¡Espagueti! ¡Tengo mucha hambre! ¡Alice! ¡Alice! ¡Sí, papá! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, papá! ¿Estás segura? ¡No, papá! Déjame ver tus manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ve a lavarte las manos! ¡Oh, esto es genial! ¡Hurray! ¡Me gusta el color verde! ¡Me gustan todos, todos los colores! ¡El espagueti huele delicioso! ¡Iré a comer! ¡Oh! ¡Guau! ¡Alice! 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 ¡Sí, papá! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, papá! ¿Estás segura? ¡No, papá! ¡Déjame ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve a lavarte las manos! ¡Ya puedo ir a comer! ¡Mis manos están limpias! ¡Ja, ja, ja! ¡Alice, deja de comer! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Tengo galletas y té! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tomaré un naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que traje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El espagueti se ve delicioso! ¡Vamos a comer! ¡Niñas, niñas! ¡Sí, papá! ¿Se lavaron las manos? ¡Sí, papá! ¿Están seguras? ¡No, papá! ¡Déjenme ver! ¡Vayan a lavarse las manos ahora! ¡Violeta! ¡Yipi! ¡Yau! ¡Tarán! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Niñas, niñas! ¡Sí, papá! ¿Se lavaron las manos? ¡Sí, papá! ¿Están seguras? ¡No, papá! ¿Ya podemos comer? ¡No pueden! ¿Pero por qué? Porque con esto sabrá mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡No, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Guau! 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 ¡Espera! ¡Para, papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Una hamburguesa? ¿Salchicha? ¿Coca-Cola? ¡Pasta con huevos! ¿Viste? ¡Son gomitas! ¡Las quiero todas! No, no. Solo las cambiaré por comida de verdad. ¡Bien! ¡Alice! ¡Tienes poderes de verdad! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Delicioso! ¡Miren cómo se ve! ¡Qué deliciosa salchicha! ¡Y una hamburguesa enorme! ¡Wow! ¡Delicioso! Tomaré una siesta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se durmió! ¡Y yo quiero una almohada! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Solo un intercambio. ¡No funcionó! ¿Intercambio? ¡Bien! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Un chupete! ¡Wow! ¡Y este es mío! ¡Tengo un pez! ¡Un pez de chocolate! ¡Vaya! ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¡Un pez de chocolate! ¿Quieres cambiarlo? ¡Ok! ¡Yo espero! ¡Vaya, Kim! ¡Sí! ¡Y un pez de chocolate! ¡Cierra los ojos! ¡Oh, oh! ¡Yo quiero! ¡Wow! ¡Tengo mucho dinero! Creo que soy rico, ¿verdad? ¿Dinero? ¡Lo quiero! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Lindo monedero! ¡Ajá! ¡Lo quiero! ¡Papi, papi! ¡Quiero eso! ¡Dámelo, por favor! ¡Por favor, papá! ¡Yo lo quiero! No, solo lo cambiaré. ¡Bien! ¡Cambiémoslo! ¡Oh! ¡Bombones! ¡Y sirope de chocolate! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sirope de chocolate! ¡Me encanta! Toma, esto es para ti. Y estos son bombones. ¡Estos son dulces! ¡Aquí tienes, Alice! Y también puedes comerte los bombones. ¡A Alice le gusta jugar y estudiar inglés! ¡Bien por ti, Alice! ¡Bien por ti, Alice! Esto es azul, esto es naranja, esto es marrón, esto es amarillo, esto es verde y esto es rojo. ¡Marrón! Primero, los caramelos marrones. ¡Muchos caramelos marrones! ¡Wow! ¡Y si ella se los come! ¡Ay! ¡Alice se ha convertido en un perro! ¡Azul! ¡Ahora azul! ¿Qué tipo de magia será esta? ¡Las bolas azules empiezan a caer! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, Alice tiene el pelo naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! El amarillo es nuestro próximo color. Veamos qué pasa. ¡Oh, bolas amarillas cayendo! Alice se convirtió en un Minion amarillo. ¡Rojo! El siguiente color es rojo. ¡Rojo! ¡Bolas rojas! Alice tiene el bigote y los anteojos rojos. ¿Verde? Nuestro próximo color es el verde. Alice tiene el pelo verde. ¡Verde! ¡Naranja! ¡Orange! ¡Verde! ¡Green! ¡Marrón! ¡Brown! ¡Azul! ¡Blue! Rojo, red, amarillo y yellow. Vamos a mezclarlos todos y... ¿Qué pasará si ella se come la mezcla? Su cabello se volvió multicolor como My Little Pony. La niña con su muñeca preferida fue a la tienda de juguetes. ¡A ella le gusta salir a las tiendas de juguetes! Porque aquí hay muchas casitas para jugar. La niña con la muñeca están divirtiéndose en la casita. ¡Hm! ¡Hm! ¡Probamos! ¡Hm! ¡No! ¡No nos sirve! ¡Hay que buscar otra! ¡Y siguieron adelante! ¡Ahora consiguieron unas pelotas! ¡Una pelota azul! ¡A la muñeca le gusta jugar con la pelota! ¡Bum! 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 ¡Y continúan adelante! ¡Y llega a la sección donde se encuentra el trencito Thomas! ¡Pequeños y grandes tren! ¡Puede ser que la niña compre pequeños trenes! ¡Uy! ¡Estos son juguetes para los bebés! ¡Este es para ti! ¡Le dice la niña a la muñeca! ¡Y este también es para ti! ¡Este es un zonajero! ¡Y continúan adelante! ¡Y entran a la sección de bebés! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una macinilla! ¡Hay que ir al baño con seguridad! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Todo ha salido bien! ¡Mmm! ¡Ahora tú necesitas un carrito para bebé! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Yo te pasearé! ¡Dice la niña! ¡Uy! ¡Un carrito con botones! ¡Un botón! ¡Y dos botones! ¡Hay que tomar otro juguete! ¡Un zonajero! ¡Elige! ¡Elige! ¡Le dice la niña a la muñeca! ¡La cebra podemos tomarla! ¡Y la rana también! ¡Ah! ¡Este es un cuadriciclo! ¡Vamos! ¡Vamos a pasear! ¡La niña y la muñeca están jugando en la tienda en el cuadriciclo! ¡Cómo grandes! ¡Y llegaron a la sección donde venden todo para el parque de niños! ¡Un columbio! ¡Un columbio! ¡Mesita! ¡Y arena! ¡Ay! ¡Qué divertido carrito con ojos! ¡Pi! 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 ¡Listo! ¡La muñeca ya está cansada! ¡Y la niña también! ¡Y colocaron todos los juguetes en su lugar! ¡Es hora de irse de la tienda! ¡Chao, chao! ¡Muñeco grande de Lego! ¡Wow! ¡La tienda está abierta! ¡Helado! ¡Helado! ¡Vamos! ¡Qué huevo! ¡Estás increíble! ¡Alto! ¿Acaso tienen dinero? ¡No tenemos! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Estos huevos son muy caros! ¡Necesitan ir a trabajar! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Necesitan atrapar mis patos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya atrapé uno! ¡Está listo! ¡Mis patos! ¡Sí! ¡Queremos huevos! ¡Huevos! ¡Yo quiero huevos! ¡Queremos huevos! ¡Queremos huevos! ¡Muy bien! ¡Ahora vayan a limpiar! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡No! ¡Cool! ¡Aún quiero huevos! ¡Huevos! 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 ¡No! ¡Necesitan trabajar mucho más! ¡Más! ¡Ajá! ¡Se me acabaron los limones! ¡Vayan a recoger algunos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bingo! ¡Listo! ¡Dónde encontraron limones! ¡Sí! ¡Huevos! 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 Aquí tienen! ¡Pero estos no son huevos! ¡Ya váyanse! ¡Váyanse! ¡Yupi! ¡Ay, qué lindo este coquete! ¡Oh, guau! ¡Los coquenes son geniales! ¡Pero aún queremos huevos! ¡Huevos, huevos! ¡Queremos huevos! ¡Alto! ¡Muy bien! Última tarea. Deben lavar mi auto. Cuando el auto esté limpio, obtendrán sus huevos. ¡Aww! ¡Yau! ¡Gacha! ¡Helado de fruta! ¡Helado de fruta! ¡Totalmente gratis! ¡El mejor helado! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Ah! ¡Un cliente! ¡Por favor, siéntese! ¿Qué tipo de helado le gustaría pedir? ¿De sandía? ¡Súper! ¡Go! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Mami! ¡Aquí está la sandía! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Ahí ya! ¡Oh! ¡Uh! ¡Bum! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Helado de sandía! ¡Bien! ¿No? ¿No le gustó? ¿Por qué? No me gustó. ¡Quieren más! ¡Lo solucionaré! ¡Aquí están las piñas! ¡Qué rico! ¡Piñas! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Tampoco te gustó? ¡Yo sé! ¡Allí están! ¿Cómo las escojo? ¡Bien! ¡Pitalla! ¡Bam! ¡Jajú! ¡Nice! ¡Yami! ¡Tome! ¡No quiero! ¡Qué raro! ¡Quiero este! ¡Mango! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Oh! 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 ¡Su helado de mango! ¡Ey! ¡No! ¡Tampoco le gusta este! ¡Quiero más! ¡Todas juntas! ¡Más, más, más, más! ¡Una mezcla! ¡Sí, por supuesto! ¡Yo mismo! ¡La mezcla está lista! ¡Nice! ¡No le gustó! ¡No! 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 ¿Qué debería ser? ¡Ya sé! ¡Ya tengo la solución para su helado! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Yummy! ¡Sí, sí, sí! ¡Yummy! ¡Me gusta! ¡Hulala! ¡Al fin le gustó! ¡Cucú! ¡Yummy! ¡Helado, helado, helado! ¡Vengan por sus helados! ¿Podría darme un helado? ¡Pues claro que sí! ¡Ok! ¡Delicioso! ¡Aquí está tu helado! ¡No, gracias! Si no lo quiere, me lo comeré. ¡Helados, helados! ¡Deliciosos helados! ¡Vengan y compren los mejores helados del lugar! ¿Cuál es el helado más delicioso? ¡Este! ¡Me lo llevaré! ¡Gracias! ¿A ti? ¡Debo lavarme las manos! ¡Guau, helado! ¿Puedo comprar uno? ¡Aquí tiene! ¡Oh, no! Creo que cambié de opinión. ¡Es mi helado favorito! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Qué veo! ¡Un rival! ¡Hola! ¡Vengan por sus helados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡No! ¡Tal vez eso! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aaah! 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 ¡Oye! 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 ¡Déjame ayudarte! ¡No necesito tu ayuda! ¿Ah? ¡Oh! ¡Estoy muy sucia! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Si tú lo dices! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Mi ropa está limpia! ¡La tuya también tiene que estar limpia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! ¡Oh! Ahora será mejor que peines tu cabello. ¡Ok! ¡Se ve bien ahora! ¡Lo más importante! ¡Una sonrisa! ¿Una sonrisa? ¿Como esta? ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Así! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ja! ¡Ja-ja-ja! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! ¡Los más ricos helados! ¡Helados! ¡Vengan a probarlos! ¿Sabes qué? Los compraré todos ¡Wow! ¿Todos? ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Levántate y te vas corriendo! Ahora tenemos un descanso, debemos cambiar el agua, mamá está haciendo sopa Papá, estoy grabando, la luz está en rojo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Acaso son zanahorias? ¿Por qué hay tantas zanahorias aquí? ¿Alice? Alice, dime, ¿por qué estas zanahorias, ah? ¿Es que quieres ser un conejo? ¡Ajá! ¡Squick, squick! Muy bien Alice, aquí tienes ¡Wow! ¡Cielos! ¡Wow! ¡No, no está bien! ¡Papá! Aquí estoy, conejita ¡No me parezco un conejo! Muy bien, dame unos minutos ¿Qué tal esto? ¿Te gusta? ¡Squick, squick! Pues aquí tienes ¡Wow! ¡Oh! ¡Ella es tan bonita! ¡Qué linda es! ¡Ahora es mi turno de ser un conejo! ¡Mmm! ¡Cielos! ¡Parece que algo falta! ¡Yipi! ¡Squeak, squeak, squeak! ¡Alice! Eres una conejita muy adorable. ¿Pero dónde voy a vivir? Muy bien. Tendrás una madriguera. Solo espera. ¡Sí! ¡Surprise! Toma. Es para ti. ¡Oh! ¡Squeaky, squeaky, squeaky, squeaky! ¡Oh! ¡Tengo una linda madriguera! ¡Squeak, squeak! ¡Squeak, squeak, squeak! ¡Squeak, squeak, squeak! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Squeak, squeak, squeak! ¡Qué bien huele! ¡Vaya, conejita! ¡Esa es una casa increíble! ¿Quieres una zanahoria? ¡Sí! ¡Toma esta! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Esa zanahoria era mágica! ¡Uantelar! ¡Vamos por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Paw Patrol! ¡Este es Chase! ¡Y este es Marshall! ¡Hurray! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero ser una muñeca! ¡Soy una muñeca LOL! ¡Tuya! ¿Dónde podrán estar mis regalos? ¿Has visto mis regalos? ¡No, no he visto! ¡Por allá! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Un huevo! ¡Este es un pequeño huevo rosa y este es un huevo rosa enorme! ¡Piña, piña! ¿Has visto mis regalos? ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Aquí está! ¡Qué lindo es! ¡Este es Thomas! ¡Y esta es una gorra de Thomas! ¡Wow! ¡Son de tenis! ¡Y puedo jugar con mi papá! ¡Oh! ¡Una revista! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren cuántos regalos! ¡Gracias, conejo! Había una vez una niña y ella tenía un pollito. La niña amaba mucho su pollito. Ella lo cuidaba mucho y lo alimentaba. ¡Come, come, pollito! ¡Muy rico, ¿verdad? Pero de repente la niña vio que estaba corriendo un pollito rosado. Y la niña decidió ver... ¡Eh! ¿Y qué ha encontrado? Ella encontró en el jardín un huevo rosado. ¡Oh! ¡Un huevo rosado muy grande! Pero este no es un huevo muy habitual. ¡Es un huevo de sorpresa! ¿Pero qué hay adentro? ¡Ay! ¡En el huevo hay una tortuga! ¡Qué linda tortuguita! ¡Ajá! Algo interesante está ocurriendo. ¡Un pollito amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué ha traído el pollito! ¡Un huevo amarillo! ¡También con sorpresa! ¡Bum, bum! ¡Este huevo está difícil de romper! ¡Ay! ¡En este huevo hay un gatito! ¡Bum! ¡Ahora! ¿Qué pollito podemos encontrar? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Qué hay? ¡Vamos a buscar el pollito! ¿Dónde estará el pollito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Un pollito azul! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Un huevo azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo sabía! ¡Este es un huevo sorpresa azul! ¡Pero qué estará dentro de este huevo! ¡Otra vez una tortuga! ¡La niña ahora tiene dos tortugas! ¡Pero vamos a buscar más! ¡Ah! ¡Un pollito verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a alcanzarla! ¡Vamos a buscarla! ¿Y qué ha encontrado la niña? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está escondida? ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Un huevo de sorpresa verde! ¿Pero qué está esperando la niña? ¿Qué es esto? ¡Un cerdito violeta! ¡En el huevo verde! ¡Qué increíble! ¡Un cerdito pequeño! ¡Vamos a buscar más! ¡Uy! ¡Un pollito violeta! ¡Está corriendo! ¡Vamos! 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 ¡Rápidos a buscarla! ¡Corre! ¡Corre! ¡La niña está buscando y buscando! ¡Y encuentra debajo del árbol de Navidad un huevo violeta! ¡Pero qué hay dentro de este huevo! ¡Qué sorpresa ella la espera! ¡Es algo rosado! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Un lindo rosado conejito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Otra vez un pollito anaranjado! ¡Ha traído un huevo anaranjado! ¡Mmm! ¡Florecitas! ¡Pero qué hay en este huevo! ¡Qué sorpresa! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Este puede ser su hermanito! ¡Ahora tengo dos conejitos rosados! ¡Y dos tortugas! ¡Un gatito! ¡Y un cerdito de color violeta! ¡Ahora la niña tiene muchos juguetes lindos! ¡Ahora la niña tiene muchos juguetes lindos!